El Santa Claus va a meter, ¡similante! ¡Alguna le haremos la la elección! Los que son el feliz maestra que hagan una rueda Los que traen el gris se juzgado que se hagan un lado Los que traen vuang worsh me hagan la paz o el odio Los que traen el sobrero que lo hacen primero Pero mira, 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 mira como me la pasé a Santa Claus Habla de la vista y viene bailando en Santa Claus Yo tuve estado siempre, que te estoy viendo con él El baile de Santa Claus Igual que el año pasado, samba viene pasado Con muchos regalos, bien encargado Y más manzón, viene bailando y baila en Santa Claus Toda la gente espera tu siempre, que eres una vital Lo único que ha visto es que la llevo a Santa Claus El regalo te va a dar, pero si te portaste mal Me vuelvo a los trocitos, te va a dejar Pero mira, 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 mira como me la pasé a Santa Claus Habla de la vista y viene bailando en Santa Claus Habla de la vista y viene bailando en Santa Claus Otro año que queda atrás Y el momento es que la igualdad Y el momento es que la igualdad Otro año es que la igualdad He hecho realidad Los problemas vienen y van y al final todo sigue igual No hay contado que pueda más Que la buena No hay contado, lo怎么样 O seao Y el momento está muy bien Mi manera, lo nunca ha acompañado Y el momento está muy bien Nantos de la vista y está más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!